Plantaron en Puerto Madero un almorzadero de trabajador No hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor Se equivocó de cordero y vino contento con su termidor Me trajo un cartón de reservo sabor piquetero a mi comedor Gratuita la torta frita y hierba de ayer secándose el sol Ni el carnaval carioca sale tan barato debe ser peor Se puede comer de rongas y que porongas me cómero Me plantaron en Puerto Madero un almorzadero de trabajador No hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor Se equivocó de cordero y vino contento con su termidor Me plantaron en Puerto Madero un almorzadero de trabajador No hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor No hay que reservar primero donde el piquetero Que Dios bendice a los humildes y a los marginales Y la palla de la burbuja en Puerto Madero un almorzadero de trabajador No hay que reservar primero donde el piquetero 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 Gracias.